El caso nos envía Carmen Realza y ella nos pregunta si un reglamento interno de un condominio puede condicionar a los propietarios acerca del alquiler de sus viviendas. Ella nos dice que en su edificio se está proponiendo elaborar un reglamento de convivencia donde pretenden implementar una norma que diga que se solicita o se obliga a los propietarios a solicitar una autorización para poder arrendar su propiedad. Ella dice que ha realizado la ley de propiedad horizontal, la ley de arrendamientos de viviendas y ella no entiende cómo para poder hacer uso de uno de los atributos de la propiedad como es disponer de ella, haya que pedir autorización de la Junta de Condominios. Ella quiere saber cuáles son los criterios que puedan establecer o existirse para autorizar al propietario, a la Junta de Condominios, perdón, o a la comunidad de copropietarios para negar o no una autorización como esta. La verdad es que aquí hay dos temas que aparecen muy enfrentados. Por una parte, el derecho de propiedad, que es un derecho constitucional que tiene la garantía constitucional de ser respetada. Y en segundo lugar, el problema que se le presenta a los copropietarios en estos edificios, sobre todo los que tienen cines vacacionales, de aquellas personas que ingresan a los apartamentos, que muchas veces van con fines recreativos, pero en otras ocasiones causan daños a las cosas. Desde nuestro punto de vista, no es legal que en un condominio, a través de un reglamento, se pueda regular temas relacionados con la propiedad, con el derecho de propiedad individual. Lo que sí pueden regular son todos los asuntos derivados de la propiedad común, de la copropiedad. Y en tal sentido, nosotros podemos entender que un condominio, un edificio, vacacional o no vacacional, se establezca el uso de las áreas comunes y las prohibiciones expresas de las áreas comunes. De tal suerte que este propietario, al momento de alquilar, le diga a los inquilinos cuáles son las condiciones de uso de estas áreas comunes y que ellos además se obligan a hacer. Y además, ¿qué va a ocurrir? Que si un inquilino en algún momento causa un daño a un área común, el obligado a repararlo es el propietario, no es el inquilino como tal, porque el inquilino no tiene ningún tipo de vinculación con la comunidad de copropietarios. El inquilino simplemente está en uso temporal, en uso, goce y disfrute de este inmueble en ocasión de un contrato de arrendamiento. Pero quien tiene una obligación con la propiedad, justamente, es el dueño de este apartamento. Quien debe obligarse, o primero debe garantizar que su inquilino va a dar cumplimiento con las regulaciones internas, las normas internas de convivencia, y en caso de contravención será responsable por los daños de partidos. Eso sí lo podemos hacer, pero desde nuestro punto de vista no puede limitarse el derecho de propiedad a través de una norma reglamentaria, porque recordemos lo que hemos hablado muchas veces acerca de lo que llamamos la pirámide de Kelsen, que en la cúspide de todas las normas está la Constitución Nacional. Después se encuentran los códigos orgánicos, como es el código de procedimiento civil, el código civil, después están las leyes especiales, los reglamentos, las ordenanzas municipales, después viene el documento de condominio, el documento de propiedad y las normas internas. Este es el orden que debe velarse. Y bajo una reglamentación, una comunidad de copropietarios no puede, porque no tiene el derecho, hay una reserva legal al respecto, de poder legislar y regular temas relacionados con la propiedad privada, individual. Lo que sí se puede hacer es regular todo lo relacionado con el uso de las áreas comunes. Así es lo que hay que hacer. Bueno, de esta manera damos respuesta a este otro caso que nos llega desde el Servicio Público de Atención Gratuita de mi condominio.com.